Bueno, como la mayoría sabe, en la noche de ayer el excampeón de bolseo, amigo de este programa e ídolo de los latinos, el boricua Héctor Macho Camacho, fue víctima de varios disparos que lo mantienen en un hospital con un pronóstico muy grave. En la madrugada, mientras me comunicaba en Twitter con muchos de sus seguidores buscando noticias sobre su estado de salud, me dio por escribir unos versos para él como una manera de enviarle energía positiva y tratando de convocar la energía de muchos de sus admiradores, seguidores y amigos, tratando de hacer grupo y fuerza por él, quise así, bueno, de cierta manera, homenajear a este gran campeón, a este hombre humilde que se convirtió en un símbolo de coraje para nuestros pueblos y en general para todos los latinos y escribí unos versos que poco a poco, casi por milagro diría yo, porque no lo esperaba, si fueron convirtiendo como en un poema, empezaron a tomar sentido. Este poema se fue por Twitter, se fue por las redes sociales y ha sido publicado hoy por varios periódicos, en Puerto Rico, en Miami también, en otros países y hemos pasado todos, todo el día pendiente de su estado de salud, en mi caso sin tristeza, con preocupación pero con fe, intentando enviarle las mejores vibras a Macho Camacho, que no está entre la vida y la muerte, porque yo creo que los hombres como él, más que entre la vida y la muerte, están entre la vida y la gloria, y entre la gloria y la vida. A pesar de los dictámenes médicos, yo y mucha gente, seguimos teniendo fe en su recuperación, porque los campeones no pierden hasta el último asalto, se levantan y muchas veces ganan, por eso le escribí estos versos que quiero leer para ustedes, a la lona fue el guerrero quebrado por su dolor, el alma de un pueblo entero, ora por su gladiador, campeón donde haya campeones, de su pueblo gran orgullo, infinitos corazones palpitando por el suyo, pelea macho como sea, levántate, limpia esa herida, es tu más dura pelea, tu pelea por la vida, solo ha sido un golpe bajo, una mano traicionera, y tú eres el macho carajo, y contigo no hay quien pueda, que nadie cuente hasta 10, que no suene la campana, que el macho se ponga de pie y que haya fiesta mañana, tu afición está contigo, escucha ese gran murmullo, Dios también está contigo, Dios es fanático tuyo, arriba Dios, dobla el paso, apura Dios, date prisa, no dejes caer a Camacho, el púgil de la sonrisa. También hemos puesto otros mensajes, durante otros días en Facebook, en Twitter, mucha gente dando aliento a ti mismo, yo escribí uno que decía, solo te arrodillaste a besar la lona, macho camacho, hay un montón de gente contigo, levántate y saque esos puños, danos otra corona, escribimos otro que decía, te han arrinconado contra las cuerdas, sal de ahí como un movimiento de cintura, tú sabes para eso y mucho más, muévete macho camacho. Y por eso estamos haciendo este programa hoy, dedicado a él, esta noche macho camacho estará entre nosotros, y me gustaría que, como dije hace un momento, todos los que están viendo este programa, hagan un acto de fe, visualicen a macho camacho sano, sonriendo, yo creo que esa es la mejor energía que le podemos enviar, la energía de la fuerza del cariño, la energía de la fuerza de la fe, así que les convoca a todos, sigan mandando pensamiento positivo, energía positiva, imagínenlo vivo, feliz y sonriendo. Los milagros existen, solamente hay que imaginarlos, y hay que tener la esperanza de los locos, la que va contra la lógica y contra el sentido común. Total, la vida no es lógica, la vida es un misterio. Arriba macho camacho, campeón para ti de este programa. Lo recibo en mi despacho, tenerlo aquí es un honor, es un gran boxeador, que pase macho camacho. Oye, que te veo con una energía, una festividad, se te pegó lo del concurso de baile, ¿no? Bueno, no, estoy diciendo que estoy aquí en el show tú y yo, estoy con un caballo. Sí, oye, muchas gracias a ti, muchas gracias. ¿Cómo te convencieron, cómo te convencieron para participar en un concurso de baile? Bueno, yo estaba a casa, ¿verdad? Yo estaba divorciado, 12 años. ¿12 años de divorciado? Y no, y me pasaba brincando para acá y brincando para allá, y ya como que estaba esto... ¿Brincando? ¿Qué quiere decir brincando para acá y para allá? Brincando, saltando, ya tú sabes. Ah, buscando historias. Ya tú sabes. Sí. Firmando, firmando. ¿Y qué tiene que ver eso con el baile? Nada, que me fui para acá, saltando, a vivir para la familia mía. Sí. Tengo cuatro balones. Sí. Una esposa bien chula. Pero... ¿Regresaste a casa? Regresé. Sí. Pues a regresar, ¿sabes? Me puse todo gordo, estaba comiendo, el tío con las plantas todo tiradas en el sofá. Y me llamaron, mira. Pero ustedes salieron y me dijeron, mira quién bala. Sí. Mira quién bala, que mira quién bala, ¿qué? Mira quién bala, que mira, ¿sabes? O sea, cuando fui, ¿sabes? Fui pesando como un 1,90. ¡Wow! Y no, para nada, estoy yo sexy y chulo. ¡Wow! ¡No te muevas ahora! Pero nada, pero eso fue chévere. Sí. Y te volvió a la palestra pública, ¿no? Es decir, te volvió con mucha fuerza a los medios. Sí, sí, me trajo por atrás, me sacó en el cementerio. Ok. Y mucha gente buena en televisión, mucha gente buena aquí en Mega. Sí. Ande quiera, la gente me quiere, me apoyan. Y ahora te han propuesto otra vez hacer más espectáculos, más shows. Sí, sí. Ahora mismo tengo como dos VIP shows por ahí, muchas cosas entrando, fíjate. Dos realities que te están proponiendo. Sí, por prender ahora para este año. Y no, uno, bueno. Pero, you know, Connie's good, el hombre es bueno, mami. Mami, perdóname, oye. Mami, ¿te estás todo lo mismo? ¿Se come el teléfono ya? Oye, una, una, una pregunta. Ahora que estás en este mundo del espectáculo, ¿qué te parece más difícil o más duro? ¿El cuadrilátero o el mundo del espectáculo? No, el mundo de esto, porque en esto uno se te queda lindo, you know, chulo, you know. Te hay que andar con capacidad, con vergüenza, o si no, mira, aquí no te queremos. Así es la cosa. Y el moñito este es como, es como tu sello de identidad. Esto, cuando yo era el chamaquito, yo siempre tenía un teléfono, unicorns. Sí. Con unicornios. Como los unicornios. Así, así, así pensó eso, unicornios. ¿Tú querías ser como unicornio? Sí. Desde niño. Sí. ¿Pero querías tener el cuerno arriba o abajo? No, 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 es que no tenga en todos los sitios. Ah, no tiene en todos los sitios. Sí, sin duda. Ah, bueno. Pero, de, de, de hacer con chimbe, ¿ok? Sí, sí. Ah, yo cuando era loquillado, y antes con capacidad, y antes, de hace 48 años, me hizo un tatuaje, un tatuaje. ¿Te hiciste un tatuaje dónde? Sí. ¿Dónde te hiciste el tatuaje? Dicen ahí, ¿qué no es C, Ñ? ¿Qué no es C, Ñ? Bueno, ahora mismo, me están haciendo oferta. ¿Una oferta? ¿Para hacerte fotos de tatuajes? Playgirls, sí. Playgirls, ¿quiere? Porque yo me hice un tatuaje, un tatuaje, you know, en la cabeza. No. De abajo. So, ahora, perdona, ¿sabes? Mami, perdona. Pero, sí lo hice. Y ahora mismo, aquí tenemos Playgirls y todo el mundo que, que... ¿Y el tatuaje ese que te hiciste ahí abajo, te lo hicieron con lupa o a tamaño natural? Bueno, fue con lupa, ¿sabes? Porque no encontraban, no encontraban dónde, dónde, dónde pintar, no encontraban dónde pintar. No, 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 no me duele, porque antes que yo fui, se me metí en la botella de, 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 de tequila. O sea, cuando te están haciendo el tatuaje y te arde, te hacen... Y te chocan. Ah, yo estaba viendo el otro lado. Y yo estaba viendo el otro lado. Ay, Dios, María. Oye, porque tú eres muy arriesgado, ¿no? Eres, tú, tú, te lanzas a lo que sea. Bueno, antes sí, antes yo tenía imagen de eso, pero ya, o sea, tengo mucha capacidad, tengo 48 años y, you know, tengo más vergüenza ahora, you know, me comporto como tú, pero comportarte como una figura, trato a que sea, you know, trato. Oye, y hay una anécdota que dicen que, que en una pelea tú estabas haciendo muchas payasadas y tu madre te, te, te subió y te entró a golpe en la pelea. Oh, man. Eso es porque tenía mucho que me pedía, pero tú no te excusabas, pues. Pero eso, eso lo hizo tu mamá, de verdad. Sí, mami, mami, mami chavana, mami. Ahora mismo, ahora mismo, la manera de Puerto Rico, estaba yo en bici, te bajando, el mío hay que embarla. Sí. Y cuando yo voy entrando ya para barlar, ella me llama, oye, mi tatito, que te estoy, que el tatito, este, mami, otra vez. Y no, no sé, no sé. Una, una pregunta, una pregunta. ¿Tu mamá te entiende cuando le hablas por teléfono? Chacho, si no me entiende mi mamá, ¿quién me entiende a mí? Porque tú hablas rápido, tú hablas rápido. Bueno, sí, cuando estoy alegre, you know, pero, espérate, mucha gente me puede comprender si me oyen. Claro, claro. No, no que me mire, si me miran, no me oyen. ¿Y qué, y qué dice tu mamá cuando te hace fotos para Playgirls y eso que te dice tu mamá? Ay, Tito. Y yo, pues, mami. Pero no, no se molesta ni nada. No, no, mami, no, yo soy, yo soy el tesoro de mami. Sí, tú eres el tesoro de tu mamá. Sí, mami. Te adora. Sabemos, sabemos seis de los otros. Sí. Pero, mami, lo que es todo, sí, a todo mismo. Claro. Pues yo soy, eh, tumbacayo, you know, so. Mami, chaya, ahora mismo el teléfono conmigo, no me llamo, mira. Mami, llámame. El teléfono, mira. A ver, lo tienes conectado, lo tienes conectado, ¿por qué no le llamas? Llámala tú, llámala aquí. Chacho. Llámala, llámala. Me asusta, chacho. Ella quiere ir, mami, yo, 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 yo. Cuando le hicieron una cámara oculta, no te molestaste, ¿no? ¿A qué? La cámara oculta. Ay, que se me molestó. Oye, qué cómico. Qué cómico, porque tú me dices una cosa así y yo nunca te digo, ¿qué? ¿Y tú me dices, qué, a mí? Oye, pues, es que tú, yo también hablo rápido. Tú no lo favorito, mire, tú. Ah, sí, señor. Yo soy práctico, tú y yo. Ay, qué bueno, me gusta. Tú vives aquí en Miami, ¿no? Ah, pero estoy quedando aquí en Miami, sí. Estoy quedando aquí en Miami. ¿Y tu mamá está? Ahí, dale ahí, de ahí está ahí. Mami también él está. María, María, ¿no? María. María, ¿cómo está usted? Mami, we love you. Aquí estamos, aquí estamos con su hijo, María. Está tranquilito, se está portando bien. Bueno, mami, mira lo que le hicieron. Mira la cámara oculta que le hicieron a tu hijo. Pónsele, pónsele. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, el coreógrafo del programa. Sé que estuviste en un show de baile, ¿verdad? Sí. Y entonces queremos también aprovechar para que hagan unos pasillos con nosotros. Va a ser fácil. Mira para acá, ¿ves? Tenemos este pie adelante y esta mano atrás. Va a ser esto. Ra. Hazlo, hazlo conmigo. Ra. Y ahora el otro. Ra. ¿Ves? Ra. 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 Así, pero con estilo. Eso es. Con estilo, parte de la muñeca. Parte de la muñeca. Eso. Ha. 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 Ahora vamos a repetir todo completo. ¿Qué? Eso. Ha. Agáchate. Empina, empina bien. Empina bien. Baja, baja, baja. Ahí. Empina eso. Y ahora, ha. 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 Si te gusta así o te sientes menos cómodo. Ha. Necesito. No. No me tumbes, no me sueltes. La bailarina, mándame la bailarina ya. Y... Acuérdate, estilo. Ha. Ahora bajo. Ha. Ha. Y la cargada, ¿qué le vas a hacer? Ha. Cárgale. Cárgala. Brincale, brincale. Ha. Eso. Eso. Mira. Saluda a la cámara que es una joder. Ha. 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 Bueno, a lo largo del show tendremos algunos momentos más con el gran Macho Camacho, momentos muy divertidos que nos dejó aquí y que esperamos que nos siga dejando muchos más. Es un hombre que no solo impresionó en las peleas, también con su gran sentido del humor y ojalá, como dije, le llegue toda la alegría y toda la buena onda que manda a toda la gente que está viendo el programa y que le espera de vuelta y con la misma gracia y la misma energía. Al volver de publicidad además estará con nosotros el niño Braulio que hace su primera obra de teatro, no se lo pierdan, y uno de los mejores pianistas jóvenes de Cuba hoy en día, él se llama Aldo López Gavilán, es un gran pianista, no se lo pierdan. Venimos enseguida, venimos, venimos. Y nosotros, bueno, como tú sabes, estamos dedicando el programa de hoy a Macho Camacho, gran boiseador, gran campeón, a su pronta recuperación, tenemos que tener fe y estar todos con él. Está en un delicado momento de salud a raíz de un tiroteo en el cual además murió, perdió la vida uno de sus amigos, amigo de la infancia que iba conduciendo el vehículo. Creo que es una señal bastante evidente de que hay que acabar con la violencia, que la violencia no trae nada, hay que dialogar, hay que hablar, no pelear. Eso, mal camino, y ojalá se ponga bueno. Nosotros vamos a poner otro momento muy divertido de cuando él estuvo aquí con Kareli, la enfermera. Ahí está. Te hayan que cuidarte porque el canal tiene responsabilidad con los invitados. ¡Que entre la enfermera, por favor! ¡No pomenos! ¡No pomenos! ¡No! ¿Cómo estás? ¡Este pelito, qué bello! Estoy contenta de verte otra vez. ¡Qué bueno! Le voy a hacer una pequeña introducción. ¡Eh, eh, eh! A mí no me introduzca nada, y mucho menos si es pequeño. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Me refiero a mi invitado. Mi invitado. Ay, si él no necesita introducción, si yo conozco a este macho. Ay, papi, me ha acabado un beso. ¿Y de dónde lo conoce usted? ¿Cómo me llamaste? ¿De qué? ¿De usted dónde se conoce? Estamos en televisión. Cuéntale, no te hagas el loco. Estamos en televisión. Cuéntale, no te hagas el loco, baby. ¡Mami! ¡Esto es verdad! ¿Pero qué es lo que pasó? ¡Esto es la suegra! ¿Cuál es la historia? ¡Esto es la razón! ¿No le vas a decir que somos novios? No, no, no. ¡Mami! ¿Pero qué es lo que es? ¡I love you! Cuenta, cuenta cuál es la historia que tiene usted con él. Alexi, él y yo fuimos novios. ¿Novios? Claro que sí, por una hora. ¿Pero cuándo fue novio? Ah, ya. ¿No le vas a contar que no te acuerdas? ¡Mami, no haga caso! Oye, pero no deja hablar con la madre tuya y habla conmigo. ¿Que no te acuerdas de aquella noche? ¿Qué pasó la noche esa? ¿No te acuerdas de aquella noche que tú me llamaste que necesitabas una enfermera? Oh, ¿esa era tú? Sí, era yo. Que tenías problemas con la presión, la tenías por el piso y me pediste que te la levantaran. Supongo que seguimos hablando de la presión, ¿no? Oye. Seguimos de la presión, están hablando del tema de la presión. ¿Que me pediste de favor que te rasurara los brazos, las piernas y las nalgas? Oye, por favor. Eso es un tema muy íntimo. Eso no hay que decirlo aquí en la televisión. Ay, Alexi, eso no es nada. Mira, este hombre que tú ves aquí, a pesar de todo eso, es pura pasión. Este hombre me cogió a mí en el cuadrilátero. Ay, bendito. Él me tiró contra las cuerdas. Es rapidísimo. Empezó con unos cuantos golpes bajos y eso me puso a mil. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le dije recto. ¿Qué recto? ¿Qué cosa? Bueno, no, yo le puse un golpe de eso. Ah, un recto, un directo. Un recto, claro que sí, claro. Un directo, ya. Pero, pero, Alexi, al final yo tuve que bajar la guardia. Ah, increíble. No te creas ni. No estáis increíble nada. Mira, aquí tú estás llamando. Mamá, mami. ¿Estás llamando? No estás increíble nada. ¿Por qué la mamá estáis en el programa? No estás increíble nada. No fue tan increíble. Eso es puro swing, pero no me llegó ni al segundo. Ah, no? ¿No llegó al segundo round? No, no, no. Ay, Alexi, como yo lo amaba. Este macho que tú ves aquí es el único hombre que tú le das un golpe bajo y sigue siendo el macho. Sí, señora. ¿El macho camacho? ¿El macho camacho? ¿Seguro? Ay, ese pegadito que tienes. Sí. Pero tú nunca me dijiste nada. Yo siempre quise saber si eso que te guinda por el medio tú lo tienes desde chiquito. Bueno, ya explicó que sí, que sí, que de... Tú estás hablando del moedichoronguito este, ¿no? De bucle, claro que sí. Y rurro. Pero eso no es nada, Alexi. Sí. Él nunca me enseñó el unicornio. No, dice que le están ofreciendo mucho dinero para enseñarlo. No te vale que no se lo enseñes a nadie, ¿oíste? Porque a mí tú no me lo enseñaste. No, 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 no. Pero además, muchos hombres se tatúan. Eso es algo normal. Eso es algo hoy en día, algo normal. Claro, sí, pero es que el problema no es el tatuaje, Alexi. Sí. Es el tamaño del cornet. Sí, era chiquitito, bien chiquitito. Por eso yo vine a ofrecerle unos masajes, Alexi. ¿Tú sabes que él estaba dando unos masajes? Sí. Unos masajitos como en los pies. Pero por aquí, mi hermosa, yo sé que es que uno pido los pies para darles unos masajes bien buenos, porque son 40 veces que tienen por menos que los tamaños. Yo sé que tú puedes, esos masajes, ¿te parece? Mira, si quieres después, más tardecito, en el cuartito donde te hicieron ellos esa broma. ¿Qué te pasa, macho? No te voy a dar los masajes. Yo creo que él tiene un problema. ¡Mami! ¿Qué es la mamí esa? Es la mamí de verdad, vosotros la mamí. Yo, yo, mi hermosa, yo. ¿Qué te pasa, chiquitito? No, 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 no. ¡Mami!